¡Sale pues y sé! Durante esta noche le canto a mi padre Yo sé que es muy tarde, debía hacerlo ayer Conservó a mi madre, linda viejecita Y me dio la vida, me dio mi ser Recuerdo a mi padre, amor de mi madre Diosito de mi alma, porque se me fue El rancho La Rana se encuentra muy triste Porque sus consejos ya no escucharé Pero la nostalgia me está torturando No sé ni dónde ando, ni pa' dónde iré Y a toda mi gente se me está grabando Mi padre y mi esposa, que tanto adoré Mi padre querido, se creó entre las cabras Y en buenas palabras, me lo aconsejó Cruzando el arroyo por el mes de junio Serás un gran hombre, como lo fui yo Y arriba del cerro, se ven los corrales Y los pastizales, donde yo me creé Las casas de adores de mis abuelitos Mi papa grande, que no olvidaré Volaron palomas, hasta el cerro Bola Donde la tambora, también se escuchó Buscaban al dueño del rancho La Rana Pa' darle un consejo, el viejo mandó El que me ha agarrado en malas No viven para contarlo, traigo un cuerno por un lado Y listo para calarlo Por si se acaban los tiros La superpa reemplazarlo El Fal y el M60, por si se acerca un boludo También un lanzaganadas, para atravesar los muros Perros no quieran morderme, porque soy un hueso duro En memoria de mis viejos, ya me he chingado unos cuantos Y no voy a detenerme, hasta acabar de vengarlos Después ya va por mis huevos, o sea que esto va empezando Me buscan por todas partes, los guachos y federales Piensan que con aprenderme, y así acabar el desmadre Si acaso un día me torcieran, se quedarán mis carnales Un saludo pa'l jaguar Y a todos los que se han ido Pa' los que están encerrados Piraña yo no te olvido Sabes que eres un hermano Aunque seas de otro apellido La cadena está jalando Y el engrane salió bueno Nomás no se acerquen mucho Porque les trozan los dedos Soy el frieto y no me busquen Porque me los trago entero Traigo el demonio en las tripas Así comienza el corrido Para decirles a todos Que sin haber ni un motivo Los guachos en el zapote Mataron a dos amigos Francisco uno se llamaba Y no se sabía arrancar Lo acompañaba abelino Un hombre a carta cabal Tenían muchos amigos Desde la sierra hasta el mar Los dos venían en un carro Por ese camino real En una curva encontraron A un comando militar Desmarcaron la parada Los iban a revisar Cuando nos bajan del carro Sin dejarles de apuntar El jefe dijo sonriendo Ahorita van a cantar Si no dicen lo que quiero Aquí los voy a quebrar Abelino también Pancho Demostraron su valor Usted nos lleva ventaja Tiene todo a su favor Aunque supiéramos algo Nada diríamos señor Que el oficial ordenó Empiecen a dispararles Quemando muchos cartuchos Las armas de los cobardes Demostrando que eran buitres Y más que buitres y acales Después que les dieron muerte Los buitres seguían rondando Siguiendo los hasta el plata Donde los tenían pelando Porque no se habían llenado Más vidas seguían buscando No se le olvide oficial Recordarle a sus soldados Que mataron a dos hombres Cuando estaban desarmados Lo que se debe se paga Y ustedes están apuntando Del campo plata salió Un gavilán que alto vuela Anda a avisar a la noria Y por todita la sierra Que ha muerto Francisco Palma Y Abelino Valenzuela Seguridad de los grandes De la mafia y el gobierno Manejó muy bien las armas Manejó muy bien las armas Pístolas también los cuernos La gente lo respetaba La gente lo respetaba Música Por nombre se llama Jaime De apellido Valenzuela Lo apodaban empanada De seguro que le suena Por si no lo conocieron Por si no lo conocieron Música El mito Música Los hijos mueven influencias Música Y hay grabarios anotados Música 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 En vida siempre decían Soy un hombre afortunado Música Y hoy a vivir muy a prisa Lo que venga es regalado Además tengo a una reina Música Como esposa aquí a mi lado Música Si oyen sonar los dediscos La cosa se puso buena Música La clica ya se dirige A donde el prieto lo ordenan Ahora sí se darán cuenta Música Como rosa en la cadena Música Música Para matar a un valiente Se necesita un cobarde Para los que les quede el saco Ahí les dejo este mensaje Agárrense la cabeza Música O sea que vaya a faltarle Música 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 Necesito un trago fuerte Para poderles cantar Hace falta un camarada Música Que siempre han de recordar Música 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 El día que me recuerden Música Hagan fiesta Hagan fiesta No me lloren Truenen Descargas Verre Sigan de frente Flebones O que el norteño Si van Dan Mis corridos Y canciones Música Tío grande Si me escuchas Fue un ejemplo para mi No pude seguir tus pasos No me dejaron seguir Del Jerem y de mi niño No me pude despedir Música A mi padre y mis hermanos Les está ahogando la pena Solo soy un eslabor Sigue fuerte en la cadena Orgulloso Orgulloso Siempre estuve Detra y su sangre En mis venas Música El día que me recuerden Hagan fiesta No me lloren Truenen Descargas Verre Sigan de frente De flebones Toque el norteño Si van Dan Mis corridos Y canciones Supervales ... Son Para mí Rancho de Jesús María Y allá les traigo un corrido Se lo dedico a Javier Sincero y muy buen amigo Esos hombres quedan pocos Es cierto lo que les digo Recuerda cuando era niño Que tortillas repartía Montado en su bicicleta Su ranchito recorría El mundo da muchas vueltas Que cosas tiene la vida Luchó contra la pobreza Trabajando la ha vencido Servicial y muy humilde Y por muchos muy querido Por eso es rey de la selva Y así honora su apellido Música 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 Te quiere mi muy amigo Un hombre de veras Música Muy tranquilos Se divierten Con su gente Y sus amigos Y sus amigos Con las guitarras Tocando Tomando Cerveza Y vino Música Que me canten mis canciones Y me toquen mi corrido Música Música La del rey de corazones Con gusto Con gusto Con gusto yo se los pido Me cantan el albañil De mi ranchito querido Música Y ya con esta me despido De mi ranchito querido Música Pero pronto volveré Pa' tomar con mis amigos Orgulloso yo me siento Del rancho donde he nacido Música Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca le gusta vestir Tiene muy buen porte Se hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene fin Tal estilo italiano Lo miran tranquilo Y también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Música Soy de Sinaloa Al Ciel La Pebada Y yo soy Salazar Por clave el 90 En la organización Le gusta el trabajo Y hay dedicación Me gusta la fiesta No voy a negarlo Seguido amanezco Con grupos tocando Mujeres canciones Para disfrutar Con toda mi gente Por rojo Juliacán Música Música También California Las Vegas, Nevada Me ha tocado andar Al fin da la misma Si voy a pasear Para hablar de negocios Para trabajar También por el monte Si es necesario Allá por la sierra Yo me la he rifado Siempre acompañado Yo tan blanco solo También me acompaña Mi carna El Chodo El Güero Bastidas Me brinda su apoyo También es mi amigo El Mayito Gordo Quiero saludar Por darme confianza Y darme su amistad Con el Chavo Félix Estoy a la orden También con los Antrax Y con muchos más Yo no soy violento Ni busco problemas Pero me respetan Y sé respetar Música Vestido a la moda Y muy elegante Siempre anda el muchacho Con ropa de marca Le gusta vestir Tiene muy buen porte Si hace distinguir Será americano Tal vez mexicano Pero tiene fin Tal estilo italiano Lo miran tranquilo Y también preocupado A veces sonriente Así es Abelardo Música 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 Ya llegó la jale en piedra Y aquí me tienen ahora Música 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 Soy albañil Es muy cierto Pero si soy barandero Música A mi no me llora el muerto Y me grita el cantinero Cuando una copa yo ofrezco Es porque traigo dinero Música Mi pantalón es de feto Mi chamarra es de mezclilla Música Y no me la hagan de pleito Porque también soy malilla Me gusta tomar correcto Con toda mi palomilla Música Música Por un amor no suspiro Ni el color pierdo en la cara Música Yo soy como el gallo giro Que canta donde se para El dinero que yo tiro Lo gano con mi cuchara Música Música Las mujeres me persiguen Pero eso no es cosa mía Música Y si dinero me piden Se los doy con alegría Para que nunca se olviden De un albañil algún día Música Aquí se apagó el candil Señores hasta mañana Música Música Se despide este albañil Ya se va a ganar más lana Pa' hacerle casco al barril Los seis días de la semana Música Música Nació con estrella en plebe Traía torta bajo el brazo Es por eso que hoy en día Él es el que tiene el mando Su padre dule de coherencia Cuenta con un muy buen legado Música Mi vida quedó marcada Nunca olvidaré aquel día En dos diferentes hechos Dos atentados en mi vida La rabalas de los cuernos A mis padres llevaría Música Ya ni modo ya se fueron Solo queda resignarme Antes de que yo me muera Mataré a esos cobardes Ante la tumba de mi padre Un día yo pude vendarle Música De la Royal Campo Plata De Culiacán a Guasave Es por donde me paseo Guamuchín mi punto clave Con un convoy bien armado Para cualquiera atorarme Música No intentes brindar las trancas Cuando caminar no sabes Donde se calzo en el monte Espirarse es inevitable Espirarse es inevitable Y si mi traje es natural Al arde Con la muerte van a toparecer Música Se que te protegerás Mi padre Que tu fuiste en fina Nunca te voy a olvidar Música Música Ya me voy pa' mi ranchito Ya me voy a retirar Volverá Volverá el quince terciado Por lo que pueda pasar Llegando el fin de semana Nos vemos por Culiacán Música Música Si me mataran a balazos Quiero morir con valor Aunque mi cuerpo quede en pedazos Pero contestando me conformo yo Música Si muriera por no ser sincero Y me entierren por favor Pero si muero porque defiendo Lo que es que hoy tengo Háganme un favor Música Que retumbe del cuerno la lumbre Hasta que derrumbe A quien me mató En la vida he hecho Cosas daninas También cosas finas Todo me tocó Pero siempre todo con vergüenza Por eso conciencia Nunca sufro yo Música Y que me acompañe la banda Hasta llegar al panteón Será como mi última parranda Con toda mi raza Que me acompañó Que mis hermanos del alma Me lloren al ver morir Pero quiero que entrúen en sus armas Y con sus descargas Descidas de mí Música Música Ahí les dejo unos hijos queridos Los llevo conmigo En el corazón A mi madre le pido de cargo Que no guarde algo En su corazón Y como ya se lo repetí Quiero ver morir Al que se animó Música Se escuchaban dos guitarras Y el relicio Y el relicio de un potrillo Y de las cuerdas salían Las notas de este corrido Porque querían festejarle El cumpleaños a un amigo Música Música Muchos le dicen el gringo Algunos el ingeniero Yo solo sé que es un hombre Muy honrado y muy sincero Dice que el trabajo es parte De las hembras y el dinero Música Música Fue nacido allá en Pacapa Muy cerca de Mapurrica Por el centro de esa sierra Donde la vida es canija Donde trae su descendencia Hombre de humilde cobija Música Aquellos que lo asolearon Y que lo vieron pa' abajo Ahora le piden un paro Otros le piden trabajo O le dicen soy tu amigo Tú sabes que no me rasgo Música Yo le canto a los que toman Y a los que nunca han bebido Soy amigo de los grandes Que merecen un corrido Las guitarras que escucharon Son de unos amigos míos Música No me gusta andar con cuentos Lo ocupo gracias a Dios Música Mi trabajo da pa' todos Lo digo sin presunción Yo no dependo de nadie Yo soy mi propio patrón Música El hombre que es precavido Dicen que vale por dos Música Aunque no echo daño a nadie Siempre ando con precaución Siempre ando con precaución No faltan los envidiosos Que te llenan el calor Música Me gusta darme mis gustos Rodeado de mis amigos Con la música tocando Las canciones y corridos Que no falte el ayudante Y el compadre barbarino Música 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 Desde muy chico aprendí Cómo se gana el dinero Música Siempre al lado de mi hermano Que Dios lo tenga en el cielo Música Allá en mi alta está querido Yo recuerdo con anhelo Música El uno a mi me enseñó A ser un hombre sincero Música Siempre me decía mi topo La familia es lo primero A mi padre y a mi madre De verdad como las quiero Música No presumo de valiente Soy hombre y no un asesino Aunque me sobran motivos Mejor sigo el buen camino Más no se les olvide Cada quien trae un destino Música Música Jaime Valenzuela San Blufe De poca calma Música Un hermano de Avelino El que iba con pancho El que iba con pancho Palma Cuando allá por el zapote Lo mataron a mansalva Música Le decían seguridad Al no se le empanada Al no se le empanada Música Hombre de mucho valor Y también de mucha alzada Muy amigo del gobierno Muy amigo del gobierno Y de su pistola escuadra Música Los cobardes le temían Andando en la madrugada Música Andaba bien preparado Con todita su plebada Brinda la seguridad Pensa que no falla nada Música Los capos de Sinaloa Le tenían bastante aprecio Música Sabían que se animaban Y también que era derecho En distintas ocasiones Se rimaba su pellejo Música Fue el consentido del güero A mi de Luisillo Palma Música No traiban siempre a su lado Para cuidarse la espalda Como en todos los negocios Las estipias nunca faltan Música Es el ancho de la noria Tierra de toros muy finos Música Donde nacieron los palmas De todos fue su sobrino Oscar Jaime Valenzuela Se adelantó en el camino Música 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 Música